Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Migo Vida, estamos en otro capítulo más de Dragon Dogma Dark Arisen y pues bueno, vamos a continuar. Ahora nos han dado dos misiones que nos ha pagado el rey. La primera nos quedan cuatro días para recopilar información sobre hallazgos de alguien que están pues inculpando y que probablemente lo van a matar. Si me han dado los cuatro días y me dan la misión, probablemente el tipo sea bueno y lo están inculpando, ¿vale? Así que nada, vamos a buscarlo y de ahí pues tenemos que hablar con otros voluntarios. A ver qué toca, ¿vale? El Fadidele. Dice, jugarías otro mapa de Minecraft si canjea Cristóbal. No, ya no, de Minecraft ya le dije que ya no. Ya estoy hasta las pelotas de Minecraft. Voy a apurarme. El Fadidele. Dice, jajajaja decía que el mejor mapa. El Fadidele. El Fadidele. Dice, jajajaja. Ese mapa que jugaste tiene años es viejo y por eso no está bien hecho y tiene buga. ¿Es la provincia de Minecraft? Hablamos con el párroco. Ahora toca salir del pueblo e ir a otro. Voy a gastar la piedra. El peor es que no tengo piedra para regresar. Voy a... Voy por las piedras a... Me gusta gastarlas así. Ok. El Fadidele. Dice, fíjate en tus zapatos. ¿Qué zapato? No hay niñunto inocرا. No hay niñunto. Tienes tu thilab, Daniel. O sea, ¿qué será hơn hoy? Oh, mira, está mejor esta La piedra del bajel, viajero Y yo usando Es que es la vez que yo quiera No se desgasta Dice Luego en los zapatos se meten piedras, jajao Piedra del viajero Piedra capaz de volver al usuario a Grand Soren O a donde haya un cristal transportador Puede usar tantas veces como quiera, perfecto Si se puede usar, pues me voy a donde sea, hermano No sé dónde he cogido esa piedra, pero... El Fadidele Dice Ahora sí me retiro, me ando durmiendo Ahora te aguantas, cabrón Deja que termine este capítulo Nada, que te vaya bien, viejo Cuídate, Fadidele Y si te la comes, no la comas tan gruesa Luego te hace mal, cabrón L Fadidele Dice Suerte en la misión Dale, gracias Él es Fadidele Dice Aparte tengo solo 4 de pila jaja M.E.R. Panda U Dice Los celulares usan pilas Al parecer sí Tiene un camino L Fadidele Dice Es batería XD L Fadidele Dice Solo que también le dicen pila Para esto son lobos blancos Parece que aguantan más Hába Fadidele Dice ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? Tú dejas de llamar a lobos y de por sí está aplicado matarlos, cabrón. Estoy llamando a más de los tuyos. ¡Ah, mierda! Todo un grupo de lobos. ¡Ah, mierda! Un poquito agresivo los lobos, ¿no? ¡Suélteme, puerco! ¡No! ¡Gracias! ¡Pero que se lleve a uno de mis hombres con vosotros para el campo! ¡Ele hablará en mi lugar! ¡Lo haces, Faurnaval! ¡Voy enviar un mensaje para un hombre que te espera! ¡Pero que se le diga directamente a él! ¡Pero que se le diga! Los mejores hombres y los más fuertes, sin los hermosos. ¡Pero que se le diga! ¡Hasta arriba el cabrón! ¡Estoy la carta! ¡Gracias! ¡Tenemos que ver a la Vierta de seguro de vuelta a la capítulo! ¡A cualquier momento! ¡Songle la carta! ¡Incluso ver el camino! ¡Songle la carta! ¡Songle la carta! ¡Gracias a la montaña! ¡Se acuerdan que no cuento ح��. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miércoles No tengo como llegar allá rápido Ese era ¿Qué será? Vamos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién de ustedes ha visto el dragón? ¡Ele! 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 ¿Qué es el dragón? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito el cebo, no me jodas Traigo el pinche cebo Meramente no traigo el cebo No hay nada por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos para adentro! El pasaje está limpio de carroñeros y desgraciado. ¡Gracias por ver el video! 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 Para entregarla a la notificación. Vamos, voy a guardar, porque esa notificación no me parece tan buena, aunque la hayamos comprado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué siempre me quitan la lámpara cuando viajo? Ah, me la quito porque ya no tenía... Ah, coño, que traje botella de agua, joder. Nada. Él traje agua en vez de aceite. No, 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 no. Nada, ya está, ¿no? Tiene todas las pruebas que tenemos. MR Panda U Dice Y las waifus del juego Ah, las waifus del juego no están No las tengo activadas Porque como es otro juego, no es el de Genshin MR Panda U Dice Cierto Tenemos que hacer, de alguna manera, lograr hacer carne carnada o algo así, ¿no es el de Genshin? Tenemos que hacer algo como con la carne Una ser No tengo ni idea de cómo hacer eso. Me piden llevar, me piden llevar, ¿dónde está la campaña? Se entrega cebo a la compañía. Me imagino que para traer al animal. ¿Quién va a estar hoy? Me piden llevar, me piden llevar, me piden llevar. Si, 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 si. Me piden llevar, me piden llevar. vamos a encontrar como crear cebo vamos a intentar ponerle estuvimos en la ciudad viendo básicamente como creábamos un cebo pero al parecer no se puede entonces hay que ver que poner aquí porque no vale no se como ponerlo si pero como m r panda u me quedo aquí o que dice quizás se lo das al que habla no al parecer no no se me ocurre hay que combinarlo no se si es que tengo que quedarme aquí o que pedo venga ahí viene dejen al goblin vénganse m r panda u dice usa un goblin entonces a ver si funciona pero si lo matan esos güeyes que pedo m r panda u dice carga su cadáver a ver ahi si si me deja mira ahora si que se venga ahí viene m r panda u dice ahi viene funciono 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 m r panda u m r panda u dice si se pudo pero no huya puerco no huya puerco m r panda u dice se escapó ¿Para dónde lo voy a seguir? ¡Ah, verga! ¿Hasta dónde está su niño? Pues nada, iremos hasta allá. Lo bueno es que tengo la piedra infinita, si no... Pursue it to the Blue Moon Tower, and be... There's something drawn on the hill. There, Master. Snow Harpies. Burn their wings. ¡Hace fire! ¡Gracias! ¡Gracias a drag you up! ¡Mind and over me! ¡Direme Harpies, sure! ¡Our strength starts at us with you! There, Master. Snow Harpies. ¡I'll set its wings ablaze! ¡Hace fire! ¡I have it! ¡I'll take more than that! ¡Snow Harpies! ¡Beware the Harpies, stop! ¡Halt to the Twinkler, please! ¡Ah! ¡Ah! ¡Beware the Harpies! ¡Did it! ¡That was hardly a warm-up! ¡He had nightmares from that one! ¡Stare, Master! ¡A Cyclops! ¡There! ¡Suscríbete! 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 ¡Es peligroso ir a la clave! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo que ir hasta el otro lado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Salonen! ¡Suscríbete! ¡�udv derni jumped. ¡Country after they strike! ¡Mama esta del otro lado de San Madre! ¡Mama esta del otro lado! ¡Mama esta del otro lado! ¡Caño que no había visto que tenía poca vida! ¿A dónde, asquerosa? Vale, hay una fortaleza acá Bueno, ¿y mis aliados dónde están? Joder, recogí cosas, me imagino, ¿no? ¿Qué dijeron? En este camino se ha ocurrido Vale, descanso hoy 10 años Alguna camisa aquí, ¿eh? Estuve dispuesto desde la capital para ayudar en tus viajes Puedo ofrecerle descanso o ver productos desmantelados de manera segura a la iglesia en Gran Sorin Residencia arruina Residencia arruina El viento me hace correr, madre No creo que no es nada No me has photos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Están los bandidos por aquí, y tenemos que avanzar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una madre de terremoto. Ésta está qué cabrón. que tiene el avión. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, bajan un chingo! ¡Suscríbete al canal! 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 Es en serio que se te acabó La puta Y también Me mató ya prácticamente El Baal Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Bienvenido Cájate de aquí Queroso Bienvenido ¿Qué tengo que pegarle con él? Está tan bien equipado Parroquia ¿Qué encontramos acá? ¿Por qué un jefe de roca ya he encontrado? Piedra que la dejé aquí Dios, deja de cansarte No estás cargando mucho Si no No sé a qué combatían Pero tenían lanzas por todos lados ¿Qué monstruo? Vamos a combatir ¿Quién es suerte? La del otro lado. Paso contra bandido. No puedo dejar esto aquí, porque si no me voy a engolosinar y no voy a poder matar al esbirro. Así que nada chicos, por aquí lo voy a dejar. Espero os haya gustado y nos estemos viendo en el siguiente capítulo. Tres horas jugando, más de tres horas jugando. Cinco horas en total de streaming, más de las que debería. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense, un abrazo, beso. M.